Música Con las buenas tardes para todos nuestros televidentes, a todos los que nos siguen en las redes sociales, a Vivo Producciones, hoy vamos una vez más en el programa Tertulia Comunal. Este es un programa hecho para comunales, para hablar de la Junta de Agresión Comunal, para hablar de todos los problemas, todas las cosas que nos suceden a los líderes comunales en nuestro quehacer. Hoy, en la tarde, tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña John Edwin Baena, subgerente comercial de Covelén. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial de Covelén. John Edwin, bienvenido al programa Tertulia Comunal. Hernán, muchísimas gracias por esta gran invitación. Un placer estar en estos programas de televisión, sobre todo cuando vamos a hablar de cooperativismo y las juntas de agresión comunal. Entonces, te agradezco y bueno, pues comencemos con esta gran conversación que vamos a tener el día de hoy. Sí, porque esta es una junta muy, muy importante. Nosotros hacemos el trabajo social como lo hacen ustedes, pero en la forma solidaria es muy bueno cuando juntamos todos estos esfuerzos para poder tener unos resultados grandes en favor de nuestras comunidades. A nosotros nos alegran demasiado en Tertulia Comunal y a todos los que nos siguen por las redes. Un abrazo muy especial, una feliz tarde. Queremos invitarlos para que participen y se den cuenta lo que una cooperativa con verdaderamente sentido cooperativo le ayuda a los líderes comunales. Muchos de ustedes no saben esto, pero hoy nos vamos a enterar. En el día de hoy vamos a tener conocimiento de cómo hemos logrado salir adelante, no solamente desde Azocomunal en Vigado, sino desde todas nuestras juntas del municipio y muchas juntas más que saben que hacen programas y proyectos con la calidad de Covelén. Hernán, muchísimas gracias. Entonces aprovecho para presentar a muchos de nuestros televidentes qué es Covelén. Covelén es una cooperativa que tiene 59 años y que nace de lo social y por eso es tan importante este vínculo que tenemos con las juntas, porque es a partir de la unión de muchas personas que nosotros llamamos asociados, hoy somos 77 mil, que es posible proyectos como Covelén. Covelén tiene 16 oficinas a nivel, 15 departamentales y una en un municipio que quisimos nosotros apostarle mucho y es el municipio de Puerto Carreño en Vigado. Entonces hoy somos una cooperativa que podemos decir que estamos a nivel nacional. Cualquiera de nuestros asociados pueden hacer ahorro y crédito desde cualquier parte de Colombia y eso es fundamental. Y gracias a esto hemos venido creciendo mucho y queremos seguir apostándole a los asociados, pero también a esa labor de desarrollo territorial. Y por eso es importante que vamos a hablar un poco sobre esos créditos que hemos venido desarrollando con las juntas con el fin de seguir generando desarrollo, desarrollo en cada uno de los municipios y barrios donde tenemos presencia. Sí, Edwin, o sea que ya somos internacionales, ya estamos a todo a nivel nacional. Muy bueno, excelente porque es una cooperativa que se merece todo. Yo lo digo como líder comunal que soy porque he sido uno de los más beneficiados con todos los aportes que nos hace Coelén en esta línea y sobre todo que yo quería compartir algo muy especial, John Edwin. Tú dices, es una cooperativa que va en un crecimiento muy adelantado, ya 77 mil asociados es mucho lo que podemos hablar y esperemos a ver cuántos más comunales se van a seguir asociando de ahora en adelante, que es lo que necesitamos, que la cooperativa se haga grande. ¿Por qué? Porque vuelvo y le decía yo, es una cooperativa que conserva ese espíritu cooperativo. Yo con todo respeto lo digo, discurro mucho de las cooperativas que ya pierden su sentido y se vuelven financieras porque ya nos olvidamos de lo social, ya no nos interesa sino la parte financiera, como decimos nosotros. Entonces, hay algo muy importante, John Edwin, que por eso fue la invitación para el día de hoy, porque muchos de los televidentes que están acá hoy, que nos siguen también por las redes sociales, Vivo Producciones, todas estas partes, por Facebook, que estamos directamente conectados con ellos, no saben los beneficios que tenemos tan grandes de una cooperativa como Coelén. Esperemos que en muchos municipios ya Coelén siga creciendo y esa es la importancia. Te contaba que la situación para nosotros, los líderes, cuando empezamos a saber de Coelén fue demasiado buena. Eso fue una gran experiencia porque aquí, por ejemplo, yo les voy a contar y les voy a compartir a mis compañeros comunales que están aquí en sintonía, que cuando llegaron los famosos convenios solidarios, los famosos auxilios, nosotros no teníamos cómo arrancar con esos proyectos. Y en el año 2014, le propusimos como a su comunal envigado a un alcalde que nos diera la oportunidad de meternos en esos convenios. Pero, oh sorpresa, John, no teníamos con qué arrancar. Ahí venía el problema. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Porque en esos convenios solidarios no dan anticipo ni en los contratos. Entonces, era complicado, era difícil. Sin embargo, fuimos, hablamos con la directora de Coelén, nos le acercábamos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nos estuvimos en varias cooperativas hablando, pero nos dimos cuenta que la tasa de interés en muchas partes era demasiado alta. Que lo de Coelén era manejable y que también había otra ventaja, que no teníamos que tener co-deudor. Porque Coelén, creyendo en el principio de la buena fe, dijo, no, yo les presto en el convenio que ustedes tienen. Y así fue. Y esta es la hora que, del 2014 hasta hoy, se han hecho muchos convenios y nunca hemos tenido dificultades con los pagos. Es algo que es de contar, algo que ustedes tienen que saber de esto, porque muchas veces los comunales hacemos las cosas y nos quedamos callados. Las cooperativas hacen las cosas y no nos podemos quedar callados. Tenemos que contar esto, son experiencias exitosas. Entonces, a partir de ahí, vinimos creciendo ya cada año, porque en el municipio nosotros logramos la contratación social, por ley 1551 de 2012. Entonces, ya entramos, salucionamos, pero Coelén nos salvó la patria, John. Esa es una de las cosas que, de las anécdotas que guardamos y que tenemos que contarlo. Hernán, tocas unos temas muy importantes. Tocas un tema que son, primero, pues los beneficios sociales, que tienen que ver con las personas que hacen parte de la cooperativa y que también las empresas que hoy hacen parte de Coelén también tienen esos beneficios. Yo ahorita lo voy a contar. Y tocas el tema del crédito y la confianza. Y la confianza de Coelén en los territorios, en la socomunal, en las personas. ¿Y sabes por qué confiamos en las personas? Porque nosotros creemos en que es posible construir entre todos y que la economía debe estar centralizada, digamos en este caso, pues en la misma cooperativa, pero también en cada uno de esos negocios que tenemos alrededor de los lugares donde tenemos presencia. Y voy a aprovechar para contar un cuentecito muy bonito que se llama el cuentecito, perdón, el billete mágico o el billete paseador. Y esa es una historia que sucede en un pueblo en donde pues todo el mundo se prestaba o se fiaba. Y se fiaba, digamos que en este caso había un hotel, entonces el hotel buscaba y fiaba en la carnicería donde compraban el revuelto. Había también pues un hospital donde había una enfermera, ella también cuidaba, pero si no le pagaban entonces ella también le tocaba fiar. Entonces resulta que en este pueblito un día llegó un visitante, un turista, y llegó al hotel. Y en ese hotel llevó 100 dólares. Y esos 100 dólares se lo entregó en la recepción a la persona que lo estaba atendiendo. Y esos 100 dólares mientras él iba y conocía un poco el hotel, entonces la persona de la recepción que debía también 100 dólares, 100 dólares en este caso, al carnicero, pues y se los llevó. Y les llevó esos 100 dólares al carnicero. Entonces ya quedó en paz. Pero el carnicero también le debía, como te dije había una enfermera, a la enfermera otros 100 dólares porque le había cuidado recientemente la mamá. Y entonces resulta que en ese caso le pagó y la enfermera pues quedó muy bien. Y por último pues la enfermera debía, en ese mismo hotel, debía 100 dólares porque había utilizado algunas habitaciones durante esos días para atender pues algunos de sus enfermos. Le entregó los 100 dólares y nuevamente esos 100 dólares llegaron a la recepción. Entonces todo el mundo pagó con esos 100 dólares las deudas que tenían. Bueno, resulta que mientras pasaba todo eso, el turista llegó nuevamente a la recepción y dijo, eh, yo no me voy a quedar en ese hotel. Le agradezco mucho, le devolvió los 100 dólares y él se fue. Y uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Ese billete que llegó y que además no utilizó finalmente ese servicio, sirvió para pagar toda esa cadena económica que se construye en ese lugar. Eso hacemos nosotros, nosotros hacemos eso, hacemos eso posible. Hacemos posible que se desarrollen proyectos. ¿Y cómo se pueden desarrollar proyectos? A través del mismo ahorro que realizan nuestros asociados. Por eso aprovecho incluso para hablar un poco sobre los ahorros que tenemos en la cooperativa y uno de esos ahorros es el ahorro a la vista, que es la cuenta de ahorros, pero también el ahorro programado para hacer realidad los sueños. Porque creemos que es posible en los sueños. Y son ahorros que pueden ser muy pequeños, pero finalmente a través de la constancia se van volviendo en grandes capitales y vuelven sueños realidad. Y por último, nuestro producto de CDIAT. Producto de CDIAT que es un producto que incluso este sábado tenemos una gran promoción. Y es que todos los CDIAT que se abran este sábado, los llamamos el gran madrugón, porque vamos de 8 a 12, van a poder aperturar un CDIAT con una tasa muy especial. A seis meses del 14% efectivo anual. Pero gracias a, digamos, a esa confianza de los asociados, pues también a través de esos ahorros, pues hacemos estos préstamos a las juntas de acción comunal, pero también a las empresas y también a nuestros mismos asociados. Y así hacemos realidad lo que te contaba del cuentecito paseador. Entonces, todos hacemos realidad nuestros sueños y hacemos posible proyectos de aso comunal, hacemos posible la educación, hacemos posible proyectos como este que testamos hoy, que es este programa de televisión de Telembigado. Muy seguramente a través de esa cooperación es que se logran estos sueños realidad. Entonces, pues yo te agradezco realmente por poder contar esta historia. Y lo otro es que tenemos muchos beneficios. ¿Cómo se vincula uno a Covelén? Uno se vincula a Covelén hoy con medio salario mínimo. Si quieres, sigamos conversando y ahorita les voy contando qué beneficios tienen todas las personas naturales para que hablemos de ese morallizo proyecto. No nos vas a dejar empezado. Empezamos con medio salario mínimo. Eso es una gran ventaja porque casi por lo general tiene que tener uno la platica para afiliarse, para asociarse, porque hoy en día ese ha sido uno de los problemas con las juntas de atención comunal, que no manejan recursos. Entonces, esa es una de las garantías que nosotros vemos, compañeros, para que nos podamos asociar a una cooperativa como Covelén, que le da la oportunidad a uno… ¿Cómo es el cuento con el medio salario? Y contemos un poco porque este año incluso estuvimos apostándole mucho a las juntas de atención comunal e hicimos una campaña muy especial. Y es que las juntas que quisieran asociarse a la cooperativa, Covelén les regaló su aporte social. Entonces, muchas de estas juntas de atención comunal ya estaban asociadas, no tuvieron que pagar, Covelén asumió ese valor y además de eso pudimos lograr hacer realidad proyectos. Y ustedes recientemente incluso, muchas de estas juntas ya terminaron de pagar el crédito que obtuvieron con nosotros y hoy siguen siendo asociados de Covelén. Y tenemos para las personas naturales, para las amas de casa, para los independientes, los microempresarios, también tenemos grandes opciones para que se asocien. Nosotros les estamos dando un año para que puedan llegar a ese 50% de un salario mínimo. Es decir que solamente con un día de salario mínimo ya te puedes hoy vincular a nuestra cooperativa, si son amas de casa, si son independientes o son personas menores de edad. Entonces, mira que hay grandes posibilidades. ¿Para qué? Para obtener beneficios sociales. Hay un beneficio y el principal para mí que es tener la posibilidad de ahorrar y obtener créditos con la cooperativa. Pero también tenemos, por ejemplo, el auxilio exequial, que muchas personas hoy no lo ven como una gran oportunidad, porque uno siempre cree que siempre va a estar vivo, que la muerte no está cerquita, pero tampoco estoy diciendo que la muerte esté cerca, pero realmente es un valor agregado muy grande en caso de que eso pase. Pero también tenemos algo que es un plus, que no muchas cooperativas lo hacen y es nuestra multiasistencia. Entonces, la posibilidad de que, por ejemplo, en tu casa, se te queden las llaves dentro de la casa. Entonces, inmediatamente, ¿qué te toca hacer? Pues llamar a la colmena o a cualquiera de estas entidades para que te abra la puerta y te toca pagar X dinero. Con Covelen, no. Si estás vinculado y tienes, en este caso, el 75% de un salario mínimo, entonces Covelen, a través de nuestra multiasistencia, te abre gratis tu casa. Y no te daña la cerradura ni nada de estas cosas. Entonces, mira, y no solamente esto. También, por ejemplo, si tienes una mascota y tu mascota está enferma, te damos la posibilidad de que un veterinario vaya a tu casa y revise esa mascota. Entonces, hay muchos más beneficios y los invito, pues, en este momento para que nos sigan a través de nuestra página web de Covelen y a través de nuestras redes sociales. Sí, no. Y, John, pero vamos con despacio. Vamos con calma, que yo sé que los beneficios son demasiados. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, John Edwin, estábamos hablando de los beneficios que brinda la cooperativa Coelén. Yo creo que son múltiples, son demasiados. Estamos como tocando algo muy importante para que ustedes, compañeros comunales, los que todavía no están asociados a Coelén, lo hagan, porque esta es la única manera que tenemos nosotros de salir adelante. ¿Cómo financiar? Vamos a hablar del tema que yo quería comentarlo. Es nosotros, como por ejemplo una persona que tiene una pequeña empresa, una microempresa, Coelén, ¿cómo se vincula con esas personas? Tenemos en las opciones comunales, en nuestras familias, muchos líderes que tienen pequeños negocios. La fábrica de arepas, tenemos la que elabora los tamales, la que hace los chorizos, la que hace los refrigerios. En fin, toda esta cantidad de personas que son, que luchan a diario. Porque es que el John Edwin no es fácil, vos sabes que la situación económica está difícil por todos lados. Pero bienvenido a lo que vos decías, en un momento dado todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que ayudarnos. Usted me ayuda, yo te ayudo. Y así nos vamos ayudando entre todos. Esta es una de las maneras que me trae a colación antes de que me dé la respuesta de lo que hacíamos anteriormente, cómo éramos de solidarios. En la época anterior, cuando nosotros nos criábamos, pues se compartía el almuerzo con la vecina, con el amigo, con todo el mundo. Hoy estamos viviendo una situación muy difícil, pero no podemos perder el sentido solidario. Y ustedes saben que las cooperativas y las juntas de acción comunal van de la mano en ese sentido. Bueno, John Edwin, ahora sí es la respuesta. Señor Hernández, muchísimas gracias nuevamente. Los microempresarios, creemos en ellos, confiamos en ellos, y por eso incluso hemos hecho y desarrollado diferentes propuestas. Acá en el Parque Envigado, hace muy poco, alrededor de un mes, tuvimos nuestra feria de microempresarios en conjunto con la alcaldía, en donde participaron bastantes microempresarios y muchos de ellos tienen créditos hoy con nosotros en la cooperativa. ¿Qué pedimos nosotros? Que por lo menos lleven un año en ese proyecto, que lleven un año ya trabajando para poder hacer la evaluación y la valoración de ese crédito que requieren, que hoy incluso lo llamamos como crédito productivo. Hoy es el crédito productivo urbano, pero también hemos venido desarrollando otras líneas. Y este año hicimos un gran lanzamiento de nuestro crédito productivo rural. Y está enfocado especialmente en mujeres y en hombres, jóvenes en este caso, jóvenes para que hagan realidad sus sueños a través de sus proyectos productivos. Ustedes pueden ir a cualquiera de nuestras oficinas. Aprovecho para contarles que tenemos una oficina acá en el municipio de Envigado, en el parque. Tenemos otra en Itagüí, tenemos en Sabaneta, tenemos en La Estrella, en Caldas. Cada una está muy cerca al parque, si no está en el parque, para que vayan y pregunten sobre cómo hacer posible ese desarrollo de ese proyecto, de esa unidad productiva a través de nuestros créditos productivos con una muy buena tasa. Y además de eso, que construimos y les ayudamos a construir todos estos planes contables que requieren. John, una preguntita. Está muy bien, estamos ubicados casi todo el lado del sur, muy bien, la cobertura excelente. Yo te pregunto, para el norte, Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa, ¿cómo estamos? Tenemos también nuestra agencia en Bello, en el municipio de Bello, una cuadrita al lado del parque. Tenemos nuestra oficina también en Girardota, Girardota también muy cercana al parque. Una oficina muy bonita que aprovecho porque el año pasado hicimos la reinauguración de esta oficina, donde le apostamos mucho a la unidad de microcrédito. Entonces, ahí construimos un gran co-working. Es una oficina que los invito, si nos están escuchando, desde el norte de Antioquia, para que vayan, los conozcan, tengan sus productos de ahorro, de crédito. Y tenemos una gran fuerza comercial también a través de los externos, la unidad de externos que visita las empresas de todo el área metropolitana, del Valle de Aburrá. En Medellín también tenemos oficinas, nuestra principal, nuestra principal oficina Belén, donde nosotros nacimos, pero también tenemos nuestra oficina de alta vista, donde nos enfocamos mucho en el microcrédito también, nuestra oficina de floresta, nuestra oficina del centro, del parque, de las luces. Tenemos muchas oficinas en nuestra área metropolitana para que nos conozcan y hagamos realidad los sueños, porque en Covelén vamos de la mano. Bueno, no nos perdamos ahora, si yo no, devolvámonos otro poquito. Cuando hablábamos de cómo apoyar a esos microempresarios, la pregunta es, no solamente se le apoya con la parte económica, sino ustedes también brindan asesoría. Nosotros, a través de diferentes convenios que hemos realizado, a provecho del municipio, por ejemplo, de Itagüí, municipio de La Estrella, hemos desarrollado unos programas educativos, y estos programas educativos, pues también ayudan de acuerdo a las necesidades de los microempresarios. Y a través de nuestras redes sociales, también hemos desarrollado diferentes formaciones virtuales para que las conozcan. Incluso, ahorita vamos a sacar un programa de educación financiera que está enfocado en las programas naturales, pero también en los microempresarios. Entonces, para que hagan parte, por eso los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestra página web, estén consultándola para que hagan este curso también, que es de forma gratuita, y que además está certificado por una cooperativa que está a nivel mundial, y es la cooperativa de Yardán. Entonces, de Yardán, que es una cooperativa que nace en Canadá, es una cooperativa más antigua del mundo, y que hoy venimos en conjunto trabajando con ellos para desarrollar nuevos productos, para desarrollar nuestra estrategia de transformación digital, pero todo enfocado siempre en nuestro asociado. ¿Y quiénes son nuestros asociados? Las amas de casa, los independientes, los empleados, todas las personas que deseen ser parte de este maravilloso proyecto que es Covelén. Muy bien, o sea que el que no se afile es porque no quiere. Así de sencillo. Pero igual, también es importante también hablar de algo que me llama poderosamente la atención. Nosotros, yo te contaba pues la historia, cómo empezamos con los convenios solidarios aquí en Ambigado, y compañeros comunales, y los que nos siguen por las redes sociales, un agradecimiento muy especial a todos aquellos que están en sintonía, un abrazo para todos, y decirles, mire, ¿por qué traemos a colación estos programas para los líderes comunales? Porque nosotros sabemos, John, que para lo comunal es muy difícil mantener recursos, pero quiero devolverme otro poquitico más atrás y hablar cuando hablábamos de la parte del ahorro. Ojo, yo pienso que nosotros los comunales, cuando hacemos proyectos, cuando hacemos algo, no debemos de hacer como el cuento que dice el país, volador hecho y volador quemado. Tenemos que aprender a tener esa cultura del ahorro, de guardar. Mañana es otro día, no sabemos qué nos puede suceder. Entonces, a mí la invitación que hacemos es por eso, que es que muchas veces las juntas de dirección comunal no mantienen un peso, pero ¿por qué no mantienen un peso si nosotros tenemos que saber que de lo poco que hacemos tenemos que ir ahorrando? Y ojo, que la ley 2166 también nos dice ahora a los líderes comunales, hay que crear empresas, muchachos, hay que arrancar, no nos podemos quedar manicruzados esperando que nos den todo. Que solamente el proyecto que me da la alcaldía, que solamente lo que me da la gobernación, cuando yo tengo las alternativas en la mano, creemos empresa. Por algo se empieza, John, hay que empezar por lo mínimo para llegar a lo macro. Entonces, hay que empezar por ese lado, muchas organizaciones de estas nos dan asesorías, no solamente lo da Covelin, lo da el SENA, lo dan muchas entidades también y gratuito. Entonces, hay que aprovechar todos estos espacios, eso es lo que nos falta a los líderes. Yo pienso que ya tenemos que enrutarnos más hacia la parte del emprendimiento, hacia la parte de la productividad, porque no podemos quedarnos ahí. Yo sé que en nuestras comunidades, John, tenemos gente que sabe hacer muchas cosas, pero que no salen adelante por falta de un apoyo, ¿sí me entiende? Ese apoyo es el que nosotros tenemos que aprovechar de Covelin, con nuestras juntas de acción comunal y decirle a nuestros compañeros, venga, nosotros podemos, empecemos a guardar platica, no nos la gastemos toda. Si yo me gano 20 millones, podemos guardar siquiera 2 milloncitos de pesos para tenerlos ahí en una reserva. Y esos 2 millones, si quiero que se vuelvan productivos y que no me hagan, los pongo en un CDT. ¿A cuánto tiempo? Hernán, muy bien, muy bien. Sabes que cuando hablamos de la palabra ahorro, yo recuerdo mucho una frase que tenemos en todas nuestras oficinas. Y es que vamos por tus sueños. Ir por los sueños es priorizar. Y vos hablabas entonces de cómo guardo una parte de mis recursos personales o empresariales para hacer realidad esos sueños, para que esa empresa crezca o para hacer realidad de comprarme una moto en ese, digamos, pequeño negocio o gran negocio que tengo para hacer domicilios, pero también cómo hago realidad el sueño de tener vivienda propia. Y eso es posible con Covelin. Hoy, por ejemplo, les contaba que este sábado tenemos una gran oferta y es el Gran Madrugón, donde la gente puede aperturar un CDAT desde un millón de pesos a seis meses con una tasa del 14%. Entonces, mira que es una gran rentabilidad que puede multiplicarse estos recursos que vos decías, ya sea un millón, dos millones de pesos, tres millones de pesos, pero que se va multiplicando y que a medida que vayamos acumulándolo, pues ese sueño se pueda hacer realidad mucho más rápido. Aquellos microempresarios, aquellas juntas de acción comunal que abran su CDAT, por ejemplo, este fin de semana, que es a seis meses, probablemente en seis meses pues van a tener unos recursos más altos, pero también pueden hacer realidad con el crédito ese sueño y de forma mucho más rápida. Entonces, es generar condiciones, es ir creando condiciones. Pero también hay grandes posibilidades para aquellas personas que no pueden abrir un CDAT porque no tienen un millón de pesos, pero pueden ahorrar con Covelin desde 30 mil en un ahorro que nosotros llamamos ahorro para tus sueños. Y es un producto de ahorro programado, en donde podemos ahorrar desde seis meses hasta un máximo incluso de tres, cuatro, cinco años en el que usted quiera hacer realidad su proyecto y que está acompañado también con una muy buena tasa de interés. Entonces, yo los invito a que vayan, pregunten. Tenemos asesores muy integrales. Ellos siempre están pensando en ustedes y en hacer realidad esos sueños. Sí, no, mire a John Edwin que es que aquí hay una cosa muy importante. Yo siempre he dicho que los colombianos es muy poco lo que manejamos la cultura del ahorro. Pero sí tenemos que aprender a entrar en esa cultura, sí o sí. Es como decir nosotros, ustedes compañeros comunales saben, que después de esta pandemia llegó la virtualidad y llegó para quedarse en lo comunal, que a nosotros nos da lidia, que tenemos que entender, pero tenemos que irnos preparando para el futuro. Tenemos que ir organizando nuestras cosas para que, antes de hacerle la pregunta a John Edwin, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos de nuevo con ustedes. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, hemos venido hablando, John Edwin, de todas las bondades que la cooperativa Coelen nos ofrece a los asociados. Hagamos un recuento. Arranquemos entonces desde el principio. Crédito, las ventajas de ser asociado que tenemos, lo de la cobertura en… La multiasistencia. La multiasistencia. Todos los servicios que nos puede prestar. Hablábamos también del CDT, yo le digo CDT, que es la utilidad que nos deja eso por estar haciendo el ahorro, que está Coelen pagando una tasa súper especial del 7%. El 14, Hernán, el 14. O sea, es una gran oportunidad. A seis meses efectivo anual. Sí. Gran madrugón. Aprovecho entonces, como para contarte, ya que me pides el favor, pues como de contar estos beneficios, de ser parte de nuestra cooperativa de Coelen, de hacer realidad estos sueños. Y es que nosotros tenemos varias escalas. Tenemos escalas que van desde el 50%, un salario mínimo para los beneficios. El 75% y más de un salario mínimo. Entonces, cuando nosotros nos asociamos a Coelen, pues tenemos el acceso al ahorro y el crédito con estas tasas tan buenas de ahorro y también grandes tasas de crédito muy especiales para nuestros asociados a través de productos como el crediaportes o el crédito productivo o el crédito por libranza, por ejemplo, que es una gran oportunidad para generar vínculos con las empresas asociadas y aquellas que no estén asociadas, pero que deseen tener libranza con Coelen, pues estamos siempre abiertos y dispuestos a tener este tipo de conversaciones. Pero también tenemos el seguro, por ejemplo, exequial, que les decía, el auxilio exequial, que hablábamos ahorita, que hay muchas bonitas experiencias con estos auxilios exequiales. Tenemos también nuestro centro recreativo, el Tropical Club. El Tropical Club es un centro recreativo que está en Barbosa, que nuestros asociados pueden disfrutar de un día de sol o de una estadía de acuerdo a los aportes sociales que tengan. Entonces, quienes tienen ya el 75% de un salario mínimo pueden ir cuantas veces quieran al Tropical Club con su familia a disfrutar de un día de sol. Y quienes tengan más de un salario mínimo tienen derecho al hospedaje en el Tropical Club, en donde lo único que deben de pagar a nuestros asociados es la alimentación. El resto ya Coelen pagó por cada uno de los miembros de la familia que todos tenemos para que hagan parte de este proceso. Y quienes tienen más de un millón de pesos también tenemos nuestra cuota de manejo y nuestra tarjeta de débito gratuita. Es decir, que vos podés pagar, podés retirar, pero no estamos a cobrar cuota de manejo porque ya tú eres asociado que tienes más de un millón de pesos, en este caso, en los aportes sociales. Los aportes sociales es lo que me hacen dueño de la cooperativa. Es lo que me permite estar en procesos de alguna vez, por ejemplo, ser delegado, de participar de la asamblea, de la cooperativa y también de todos esos beneficios que hablábamos, de la multiasistencia, por ejemplo, odontológica. Imagínate la posibilidad de tener una multiasistencia odontológica, de tener una multiasistencia legal, que te ayuden también en procesos legales. Entonces, son grandes beneficios los que tenemos en Coelen. Si los quieren consultar, los pueden conocer a través de nuestra página web www.coelen.com o a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, arroba coelen ahorro y crédito para que nos busquen ahí y conozcan todas las experiencias. Ahí tenemos videos, tenemos anécdotas y siempre, siempre estamos promocionando diferentes productos para que tengamos grandes beneficios, porque en realidad queremos hacer realidad los sueños de nuestros asociados. No, y ustedes no se imaginan amables televidentes, líderes comunales, lo espectacular que dice el Centro Vacacional de Barbosa, Antioquia Tropical Club. Sí, señor. Es espectacular. Yo los invito para que todos se asocien, para que vayamos en la cooperativa haciendo, vamos por nuestros sueños, para que vamos organizando nuestras cosas. Y la cultura del ahorro siempre lo digo yo, hay que tenerla, hay que bregar. No sé que nos da mucha lidia, que no tenemos forma, pero el que no guarda un peso tampoco tiene nada después. Entonces, ahí es donde estamos haciendo el llamado. Yo quiero recalcar algo y hacerles un recordatorio a todos. Nosotros, acá en el municipio de Envigado, hicimos la primera feria empresarial el año pasado. Coelen nos colaboró con casi todo para realizar esa feria que fue un éxito. Entonces, la idea es seguir multiplicando todas estas cosas, todas estas ventajas que nos da Coelen para arrancar a incentivar la parte del emprendimiento comunal. Porque eso es una de las cosas que tenemos que arrancar compañeros comunales, los que nos están siguiendo ahora por las redes. Cuando nosotros no producimos, es muy difícil que tengamos éxito. Ustedes saben que tenemos que tener donde se saca y no se echa, como decían nuestros abuelos, se acaba la cosecha. Entonces, la idea es que empecemos, compañeros, a arrancar con esa cultura del ahorro. Coelen es una de las cooperativas que nos da la mano en ese sentido, que podemos confiar plenamente, que allí nuestros ahorros son seguros, que no tenemos esas dificultades de que vamos a pensar. No, es algo muy espectacular. Y a medida que vas a aumentar estos ahorros, vas a tener mucho más ventajas para poder lograr de estos beneficios que nos brinda la cooperativa. Entonces, manos a la obra. No esperemos para mañana. Tenemos que lograrlo desde ahora mismo. Entonces, John, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a los que no están asociados todavía? Yo invito a todos nuestros televidentes a ser parte de Covelén, a que conozcan nuestra cooperativa, a que aprovechen esas grandes rentabilidades que generamos este sábado. 14% de efectivo anual para nuestros sediates a seis meses. Y también a todas esas posibilidades que tenemos a través de la educación, a través de la recreación. Tenemos muchos convenios con universidades, donde tenemos descuentos del 10, del 15%, entre otros lugares, pues, también en donde hemos venido creciendo y a través de lo que nos vienen diciendo nuestros asociados. Porque esto lo vamos construyendo, es con cada uno de ustedes. Por eso los invito a ser parte de Covelén, a que se acerquen. Recuerden que se pueden asociar con el 50% de un salario mínimo y gozar de todos esos beneficios. John Edwin, una preguntita ahí. Bueno, yo me asocio con el 50%. ¿Qué tiempo tengo para el resto? Con el 50% ya empiezas a tener beneficios. Lo que les contaba de pronto ahorita, Hernán, y era para las amas de casa, para los independientes o los menores de edad, que se podían vincular también con un día de salario mínimo. Y este tenían, digamos, más o menos un año, para poder llegar a ese 50% del salario mínimo. Pero ya están vinculados, o sea que ya pueden tener ahorro con la cooperativa, incluso crédito, hasta por cuatro salarios mínimos, quienes tengan solo ese día de salario mínimo. Entonces, mira que hay grandes posibilidades. No estamos cerrados, estamos al contrario, abiertos y siempre pensando en cada una de las personas para que sean parte de este maravilloso proyecto. Sí, porque yo sé que en muchas otras cooperativas, si usted no lleva la platica completa, nada hay cucar, no se puede afiliar, no se puede asociar. Entonces, es una de las cosas que nos tenemos que aprender a manejar. Mire, todas las bondades. Por eso nosotros en el día de hoy quisimos recalcar mucho en que Coelén nos acompañara, que nos diera a conocer ustedes, compañeros, para todos los líderes comunales, todas las bendiciones, las ventajas y las bondades. Yo diría que son bendiciones que nos pone Dios en el camino a todos para poder que salgamos de estos atranques. Porque yo sí lo puedo hablar de eso. Como comunal puedo decir las dificultades que tenemos nosotros muchas veces para iniciar un proyecto, para realizar una obra, para cualquier cosa, donde nos vemos bloqueados, totalmente bloqueados. Coelén nos ha abierto las puertas a todos los líderes, no solamente en el área metropolitana, sino en toda parte donde tengan sus oficinas. Tengo entendido que también en La Ceja hay oficina. Sí, tenemos oficina en La Ceja, tenemos oficina en Río Negro, en el municipio de Puerto Triunfo, en el corregimiento de Doradal, ahí tenemos también oficina. Y aprovecho también porque no solamente se pueden vincular con nosotros a través de la oficina, sino a través de nuestros canales de atención, donde pueden preguntar a través, por ejemplo, de nuestra página web. Hoy pueden chatear o pueden incluso escribir al WhatsApp Business que tenemos en nuestra página para que conozcan más de Coelén, para que sepan cómo se pueden vincular. Además de eso, quienes sean hoy asociados y quieran aprovechar las promociones, pueden vincularse y pueden incluso transferir sus recursos a través del botón PSE. Entonces, abrir CDIAT es de forma telefónica, abrir ahorros programados para tu sueño de forma telefónica. Entonces, es una gran oportunidad porque muchas personas no podrán ir, por ejemplo, este día, el sábado, que tenemos nuestro gran madrugón, pero a través del teléfono pueden aperturar sus productos a través de nuestro CDIAT con firma digital y a través de nuestro ahorro programado con firma digital. No se les olvide la recomendación de John Edwin para decirle a John Edwin y a Coelén un agradecimiento muy especial por haber compartido en la tarde de hoy con nosotros porque nos dieron a conocer una cantidad de servicios, una cantidad de bondades que tenemos al ser asociados de Coelén. Y lo más importante, John, ¿cuál invitación le harías a todos estos líderes comunales que nos están escuchando? Que nos pueden llamar al 345-5100 donde podemos conversar y hacer realidad los sueños. Porque en Coelén vamos por los 345-5100 o a través de los canales que tenemos Facebook, Instagram y nuestra página web. John Edwin, esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe Coelén en un espacio televisivo de estos donde podamos darle a conocer a todos nuestros amables compañeros comunales del departamento todas las cosas buenas que tenemos para compartir con ustedes. Esta es una de ellas, ser asociado de Coelén vale la pena. Así que todo el mundo esfuerzos. John Edwin, un agradecimiento muy especial a ti y a todos los compañeros de Coelén. Hernán, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por esta grata invitación. Y por acá estaremos cuando nos van a invitar. Amables televidentes, la mejor de las tardes para todos ustedes. Bendiciones a todos y cada uno. Muchas gracias.